Soy Carlos Alarcón, artista colombiano y esta es mi vida en 60 segundos. Una metida de patas. Me encontraron la copia y me tiré el año en el colegio. ¿Cuándo descubriste que querías ser artista? La primera vez que expuse. Persona que más ha influido en tu vida. Mi madre. ¿Qué te incomoda? Los niños gritando. ¿Y qué te instila? El buen arte. Una cualidad. Olvidadizo. Y un defecto. Olvidadizo. ¿Libro favorito? Tokyo Blues. Género literario favorito. Libros ilustrados para niños. Top tres artistas que admiras. Goya, Hopper y Egonchile. La cita ideal. Mi esposa en el cine al mediodía para almorzar. ¿Qué pendientes tienes en la vida? No tengo pendientes. ¿Icono feminista favorito? Marie Curie. La mayor satisfacción. Cumplir mis sueños. ¿Quién te hace reír? Mi esposa Paula. ¿Palabra favorita? Huemichica. Talento escondido. Soy un chismoso muy reservado. Una obsesión. Barrer. ¿Ritmo favorito para bailar? Salsa. ¿Cuántos años llevas en el mundo del arte? 22 años. ¿Comida favorita? Ternera a la llanera. ¿Qué hubieras hecho si no fueras artista? Tendría una miscelánea. Y esta fue mi vida en 60 segundos.